DJ D-Boss, mezclando vivo Music Record, edición Pa' que repete! Súbala, 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 súbala Piratealo ya ¡Fuércala! Los Creativos Musicales Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro El Controlador, mezclando en vivo El año pasado dijo, que en este set, arbolito lindo Y al llegar la media Otro año que pasa, yo tan lejos Otro Navidad intermitente Parejo que en este set, arbolito lindo Hace más Hace que el agua loca Me pate por la culpa de un cariño Esa noche se hace fecha DJ D-Boss, el Control del Ritmo La Bela María me decía Que esta boca piense en la boca Y que esta boca no da la cabeza Y que esta boca Pum tú CoV evet Yo bailo CoV opo CoV opo CoV e oopo CoVe opo CoV eopo Es la boca La que porfa Ese ritmo sin palmeras, ese ritmo que emociona, ese ritmo que enamora El día yo quise a cantar, te revendiste una tarde con tus besos Y me deben a bailar la nubia, la nubia, la nubia, la nubia Cuando yo bailo esta nubia me obligo de la pena, pena, pena Y que me quieres, y que me amas, y con otras te metes en la cama Y con él, 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 no te déjate callar con el canto El canto, el canto, el canto, el canto, el canto El control del ritmo Nosotros comandamos la cartera Music Record, edición, los creativos musicales Otro año que pasa, yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre, yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes En la mesa ponme a su negar, para el hijo que es la de llegar Y aunque yo no esté para brincar, mi copita llegue a rebotar Y al llegar la medianoche, cuando risa llanto se confunda entre la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Mezclado en vivo ¡Villatealo ya! ¡Villatealo ya! Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato Si el año pasado dijo que gente se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar Hacen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Hacen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Hacen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Hacen el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño, que no me sabe amar Súbalo, 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 súbalo Que se abocha, la cerveza, se me chube a la cabeza Que se abocha, la cerveza, se me chube a la cabeza Que esta bocha, la cervecha, se me chube a la cabeza Que esta bocha, la cervecha, se me chube a la cabeza Que esta bocha, que esta bocha a la cervecha Se me chube, se me chube a la cabeza Que esta bocha, que esta bocha a la cervecha Se me chube, se me chube a la cabeza Mi abuelo María me decía La cervecha es gran alimento Mi abuelo María me decía La cervecha es gran alimento Que esta bocha, la cervecha Se me chube a la cabeza Que se abocha, la cerveza Se me chube a la cabeza Que se abocha, la cerveza Se me chube a la cabeza Que se abocha, la cerveza Se me chube a la cabeza ¡Apá, que respete! El controlador Mezclado en vivo DJ Dimas ¡Apá, que respete! Cumbias, sabrosas cumbias Por ti yo bailo Hasta amanecer Cumbias De mis amores Mueve mi cuerpo Hasta anochecer A bailar y a gozar con bravo Es la cumbia la que manda en mi país Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador Este ritmo es la razón del Salvador Es la cumbia la que manda en mi país Este ritmo es la razón del Salvador Este ritmo es la razón del Salvador ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Baila la mujer con señal Este ritmo sin palmera Baila la mujer con señal Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Este ritmo que enamora Este ritmo que emociona Baila este ritmo que es cumbia negra Porque su ritmo es el que alegra Baila este ritmo que es cumbia negra Porque su ritmo es el que alegra A bailar y a gozar Con los modernistas Nosotros como andamos en la carretera Venía yo quince años Veinticinco dos Y con picardía nos decíamos adiós Por la puerta del rancho Pasabas un hirón Pensabas piropos Y me hablabas de ilusión Me estremeciste una tarde Con tus besos escondidos Me preocupiste que huyera Que estuviera bien contigo Yo pensé que no había nada Que perder en el ranchito Y con hambre de ilusión Empuse a que los trapitos Se fue el autobús A un barrio perdido Y hasta una pensión Llegamos solitos Ay, malarán Son veintiséis años lo que tengo ya Y hace cuatro meses que no te he vuelto a ver más Lo mismo de siempre trabajo y dolor Hay muchachitos y otro en mi entre sí señor Recuerdo aquella ilusión que no duró ni diez días Me llevaste pa' otro rancho que era peor todavía Mucha sangre sin trabajo y tres noches tengo encima Cada vez que te perdono me montáis otra barriga Y otra vez muy sorda, vuelvo puesta arriba La baila hay muchachitos y gozó en tu vida Ay, la, 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 la Music record, mi show Píratealo ya Yo te tenía en la cumbre Pero de pronto caíste Te convertiste en moneda Y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta Te tocaron otras manos Que te dejaron caer Y comenzaste rodando Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la veo con devoción Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Fíjale que soy de besa, que a mi lumbita me va mal, que olvidé ya su maldad Mota, si sabe a la copa, que es la linda loca, que no olvidar A esa, que se cree odiosa, que es la delitiva, la voy a olvidar El controlador, mezclado en vivo DJ Divas Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena del año nuevo y la navidad En nombre del año nuevo y la navidad En nombre del cielo por ti no forzaba Pues no puede andar Mi esposa amada, a ti no es mi sol, sigan adelante Pues no puedo abrir, no vaya a ser un tunante Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón Aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón Mi negra ven a bailar, la cumbia barulera Bárbamos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilala, 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 bílala mi negra Báilala, báilala, báilala mi negra Cuando yo vaya a esta cumbia me olvido de la pena Cuando yo vaya a esta cumbia me olvido de la pena Porque tiene esa locura, la cumbia va a volver a bailarla, bailarla Baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera, baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera Mi negra ven a bailar la cumbia, balulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Baila la minera, aprieta la capitala Baila la minera, aprieta la capitala Aprovechame Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera lo mismo tío Que te pareciera Que acariciara a otro Que besara a otro y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo acto Estoy muy segura de rabia que rías Hacerme en pedazos Probar un poco de tu sopa Estoy segura, no te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Cabear el plato de diamante No es lo mismo que cola de lejante No puedes rebajarme Con ese disparate Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas El controlador Mezclado en vivo DJ Dimas Music Record Edition Los creativos Musicales No te dejes engañar con el cac, cac, cac No te dejes engañar con el cac, cac, cac Que te puede matar El cac, cac, cac Que te puede matar El cac, cac, cac Nunca vayas a probar El cac, cac, cac Nunca vayas a probar El cac, cac, cac Que te puede paralizar El cac, cac, cac Te puede paralizar El cac, cac, cac Si quieres vivir en paz, si quieres ser independiente Mejor bebe de un aguardiente y no te vayas a drogar Si quieres tener libertad, si quieres tener vida buena Se echase el clac, clac, clac y nunca tendrás un problema En lo más perjudicial, destruyaste la moral Acaba la juventud, no lo vayas a probar El track 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 Para que lo toques Sin el track Music Record Television Nosotros como andamos en la carretera ¡Gracias!